Y le vamos a hablar ahora de un plato potente para merendar, que ya saben que aquí somos muy de merendar fuerte. Hablar de callos es hablar de sabor madrileño y de ellos saben mucho en la taberna San Mamés, que están abiertos desde 1913. Jorge mantiene intacta la receta de su abuela Teresa y ese es uno de los éxitos de este local madrileño. Tradición y también, por supuesto, buen comer. Nos citamos con Jorge, maestro cocinero del madrileño restaurante San Mamés. Hacemos las compras, ¿no? Sí, venga, vamos a ello. Vamos allá. Aquí en el mercado lo conoce todo el mundo, a él, a su padre y hasta a su abuelo. Buenos días. Hola. ¿Tenemos chipirones? Tengo unos chipirones de lujo. Sí. ¿Desde hace cuánto que viene a comprar aquí? Mira, que yo sepa, 38 años, que venía ya su padre y antes venía su abuelo. Quería que me mandes un par de solomillos, de esos buenos que tú tienes. ¿De los de siempre? De los de siempre. Esta semana estás flojo, ¿eh? Me gusta echar un vistacillo, que conozcan, que te vean. Claro, para que te lo den bueno, bueno. A ver, a ver. Y ahora, a por los ingredientes de la joya de la corona. Pues mira, venimos a llevarnos unos callitos. Me vas a poner también un poquito de morro y patita de ternera. ¿En qué nos tenemos que fijar para comprar callos? Primero, que sean oscuros, que sean más oscuros, que este es demasiado blanco. Estos llevan una serie de productos químicos y tal para blanquear y nosotros preferimos usar de los otros. Nos vemos. Venga, chavón. Y por fin llegamos al restaurante San Mamés. Castizo, chulo y ahí donde lo veis, centenario. Atentos, porque estos callos tienen tres generaciones. Un poquito de vinagre. ¿Esto, verdad? ¿Por qué? Esto es. Para quitarle el sabor al cebo que tenga. Y ahora aclaramos. ¿Vale? Ahora vamos a añadir el hueso de jabón. La cebolla, cerejín, ajo, la vidilla, laurel y un poquito de pimienta. Y dejamos cocer durante un par de horas. Vamos a tener el sofrito, que es lo que va a hacer que ligue la salsa. ¿Vale? Metemos una cebolla, ¿no? Exacto. Añadimos la harina, un poquito de pimentón para darle color. Añadimos el sofrito a los callos, el chorizo y la morcilla y dejaríamos cocer otros diez minutos. ¡Oh, qué buena pinta! ¿Vuestro plato estrella? Vuestro plato de referencia, exacto. Los comensales llegan, el restaurante se llena y empieza el trasigo de platos. Quesi, callos, bacalao, alajuarriero, chipirones, ¿con cuál te quedas? Santi estuvo 38 años al frente de los fogones y hoy viene a probar los platos de su hijo. ¿Cuántos años lleva este establecimiento? 104 años. Los abuelos de Jorge y yo. Cuando era pequeño. Y el gato de la casa. Aquí lo mamaste. Sí, sí, yo llevo aquí desde los seis años. Las mesas son de madera y las sillas también. Y estos a tú lejos son los antiguos Fabián, los pintivos. Aquí venían los pulistas de Madrid con Antonio Betancourt. ¿Era el portero? El portero de Madrid, sí. Aquí han venido muchos famosos políticos, actores. Ministros, toreros. ¿Ponemos a ello? Venga, vamos a comernos un callito. Venga. Adiós. ¿Y el veredicto es? Una fantasía. Chipirones. A lo mejor de aquí los callos que son una maravilla. Están muy buenos. Y las zuletas de cordero con la mano. El bacalao. Que vengan a San Mamés. Que no lo decimos nosotros. Si les gusta el sabor de la cocina a fuego lento, aquí les esperamos. Brindando claro.